Y Carla Giraldo, más conocida como Lolita en Me Llama Lolita, se ha posicionado como una de las actrices más queridas, admiradas y bellas de la televisión colombiana gracias a sus papeles en Loquito por Ti, Francisco el Matemático, Sin Seno, Si hay Paraíso, entre otras, además de haber demostrado de que está hecha y de haber dejado claro cómo es su personalidad al coronarse como una de las ganadoras de Masterchef Celebrity y aceptar ahora el reto de presentar junto a Cristina Hurtado la casa de los famosos. La modelo ha causado curiosidad entre sus seguidores por el notable cambio físico que ha experimentado durante su paso por el reality de cocina, donde contaba con unos kilos de más, para ahora lucir de nuevo su físico esbelto, por lo que ha dejado saber a sus seguidores que lo que ella hizo para bajar de peso y tonificar no es lo mismo, porque cada quien tiene unas necesidades y cuerpos distintos, tanto así que en entrevista con Andrés Guiches en Autostar la presentadora reveló si estaría presta a abrir una cuenta de OnlyFans o si seguiría con su guardadí. Carla Giraldo dijo, OnlyFans con toda, yo pienso que igual ahí no le deberías nada a nadie, ahí te darías a tu público en cambio al otro, le vas a quedar debiendo y no, no le deban a nadie, trabajen ustedes mismas, dijo Carla Giraldo. Finalmente puntualizó que ella sí tendría un OnlyFans pero que aún le han planteado subir y cobrar sus fotos en dicha plataforma, ella prefiere subirlas por free porque es penosa. Gracias por ver el video.